Antes de comenzar con este vídeo quisiera regalarles un datito, un tip a quienes son alumnos universitarios y por qué no, esto les puede salvar la vida a todos. Impresiones, P y J, tiene los mejores precios del mercado en cuanto al tema de impresiones. Imprime en blanco y negro y también anilla, ideal para apuntes universitarios, para poder imprimir esos PDF que están tan difíciles de leer en el computador y a muy bajo precio. Y también ofrece despachos a través de estas aplicaciones que todos utilizamos, yo creo que sobre todo para pedir comida. En la descripción de este vídeo te podrás encontrar con el link de Instagram de impresiones, P y J. Espero que disfrutes esta cacería en Star Wars Chile Collection. ¿Qué tal fanáticas y fanáticos de Star Wars? Les doy la bienvenida a este nuevo vídeo aquí en su canal, Star Wars Chile Collection, y continuamos con estas especies de videos home mezclado con cacerías, modalidad online, y en este caso es una pequeña continuación, por decirlo así, de la última cacería que tuvimos en el canal, que vas a poder tener aquí arriba en las tarjetas por si te la perdiste, que fue en S. Vader Coleccionables. Creo que la subí la semana pasada, ¿sí? Bueno, no depende de cuándo estarán viendo este vídeo, pero sí. Más o menos hace una semana tuve la posibilidad de visitar la tienda de S. Vader y encontrarme grandes novedades que ustedes podrán ver o podrán haber visto en ese vídeo. No me las pude traer todas en ese momento ya que no andaba con una gran mochila, y bueno, no es muy bueno en estos tiempos, sobre todo andar con cosas en la mano, fuera de protección, además que venía en bicicleta. Entonces por eso tuve que concurrir nuevamente y poder traerme todo lo que tenía reservado ahí. Además de una sorpresa que no es de S. Vader Coleccionables, sino que me la facilitó mi buen amigo Manolo Geeks, a quien le estoy eternamente agradecido. Son figuras, algunas que ustedes ya conocían, que ya han estado presentes en el canal y que por supuesto tenían que conseguirlas de nuevo, y otras que son novedades de Black Series súper, súper interesantes y que estoy muy ansioso de revisarlas aquí en el canal. Como comentario general lo que les puedo decir es que S. Vader se está surtiendo más rápido de lo que yo esperaba. De hecho, están a punto de llegar próximamente, espero, algunas de las preventas que yo tenía ahí respecto de las figuras de la fase 4, del Wave 1 de la fase 4 que pude reservar. Así es que es una tienda que está constantemente actualizándose, está constantemente resurtiendo stock y eso es sumamente bueno. Como les dije antes, el único pero que podríamos encontrar ahí, que no es un problema porque al final es una tienda, es que no te ofrecen descuentos ni tampoco hacen precios. Pero si tú obvias eso, vas a encontrar las figuras a un precio súper de mercado, o sea un precio estándar de lo que pueden estar aquí en Chile. Y vamos a partir mostrando las figuras que ya habían podido ustedes ver en el canal, y que de hecho ya vieron inclusive sus revisiones, así es. La primera es el Comandante Wolf. Ustedes saben, yo les dije en su momento, que a mí me gusta tener estas figuras de Vintage Collection dobles, una para poder abrirla y otra para poder tenerla sellada. Ustedes vieron en el video lo que me dolió el hecho de haber abierto este Comandante Wolf, así es que no dejé pasar la oportunidad y lo traje de vuelta. Para los que no han visto ese video, que por supuesto va a estar aquí en las tarjetas, les dejo aquí la figura para que la puedan observar. Este Comandante Wolf a mí me gustó mucho. Me gustó pese a reutilizar el molde del Capitán Rex de la Black Series y de 3.75, que no es mi figura favorita, ustedes ya lo podrán saber, pero tiene cosas excelentes como por ejemplo el rostro. Un rostro parecido a Temuera Morrison, con una mezcla de lo que vimos en The Clone Wars y el casco magníficamente hecho y pintado, el visor se baja, una gran figura. La verdad es que es una gran figura, una figura que era necesaria ya tenerla en la Vintage Collection, así que estoy sumamente contento de tenerla nuevamente. Y la segunda figura vintage que ha vuelto, pero ahora para quedarse sellada para siempre, es K2SO. Así es, también ya tuvimos, de hecho creo que es la última review que hemos tenido en Vintage Collection, que van a poder encontrar también en las tarjetas. Y K2 es una figura con un diseño envidiable. La verdad es que es envidiable, está muy bien hecha, toma como base la antigua figura de Rogue One, pero tiene una cantidad de modificación impresionante, lo que es la pintura, se ve más desgastado, se ve, no sé, lo encuentro mucho más corpulento, lo encuentro bastante más bonito y que tenga articulación, evidentemente, que le suma muchos puntos. Puntos bajos, a ver, que son un poquitito flacas las patas y que por lo tanto tienden a doblarse un poco más, y el arma que, no sé, deja mucho que desear, ¿cachai? Bueno, mi opinión más detallada está en la revisión, pero me alegra volver a tenerla cerrada, porque además que me gustan estas figuras que se destacan por su altura, creo que se ven mucho más sexy en el cartón, estas figuras que son más grandes que las figuras normales, ¿sí? Quizá el cartón de K2 puede haber sido mejor, el cartón de Wolf es estupendo, pero, por ejemplo, vamos a compararla con el General Grievous. Por ejemplo, ven ahí el Grievous, que podría ser incluso más alto que K2, viene con las piernas dobladas, y por eso es que no puede desplegar tanto su altura. De hecho, creo que su cartón está más cercano a verse, a ver ahí, como el de Wolf, que como el de K2, pese a la altura. Pero bueno, son detalles. Estoy sumamente contento de poder tener nuevamente estas dos figuras, ahora cerradas para siempre, pero las mayores sorpresas están por venir en este video. La siguiente es una figura que significa mucho para mí, ya que voy a poder hacer un video muy especial comparándola con su otra versión, pero que, si le hablamos de nivel de escasez, no está escaseando, chicos. Así que, si la ven a 50, 60 mil pesos, no la compren. En verdad, hay stock de esta en las tiendas, yo sé por qué se los digo, pero la figura está bien hecha. Así que yo recomiendo que la obtengan, pero no piensen que están comprando la pieza más exclusiva de la historia, ni mucho menos, ya que Hasbro ya nos saturó un poquitito con esta misma figura. Estoy hablando de Boba Fett Carbonized Edition. Me pasa algo muy raro con esta figura. Yo la reservé hace muchos meses en Svader. Muchos meses, ¿verdad? Muchos meses, como en abril, mayo, cuando se anunciaron, se les sacó preventa al tiro y pude reservarla, pero pensé que iba a ser un poco más difícil de conseguir y de hecho por eso me aseguré. Ahora, la verdad es que les digo, no está pelúa. No está pelúa de conseguir, sin embargo, yo creo que vale la pena, vale sus 30, 31, yo la compré como a 30 lucas, más o menos. Sí, por ahí. 30 lucas aproximadamente. Encuentro que vale absolutamente la pena, porque no es solamente que hoy tengo una versión exclusiva de Boba Fett, sino que la pintura, la pintura la sienta muy bien. La pintura se lee bonita. Porque lo Carbonized le añade un toque de, le da mucho más color a Boba Fett, una figura que ya ha salido muchas veces. Te recordarán, ya tenemos también una revisión de él en Archive, en normal, con Han Solo exclusiva hace muchos años, ahora en un empaque de 40 aniversario. O sea, este mismo molde ya está archi explotado. Y por eso yo necesitaba algo más, un plus para poder comprarla. Y ese plus fue la pintura Carbonized. Por lo mismo decidí no comprar el de 40 aniversario, porque ya sería mucho. Eso ya sería como un completismo que no me puedo dar el lujo de dar por la plata. Ojo, por la plata. Es muy importante cuidar nuestros recursos al momento de comprar. Ya vamos a poder tener un video de comparativa de él en un tiempo más. Eso sí, hay muchas revisiones que todavía tengo pendientes, pero me alegra poder tener a este Boba Fett venido de S. Vader coleccionables. Y, ¿ustedes se acordarán que les dije que mi amigo Manolo me había vendido una figurita? Bueno, es una figura muy esperada por mí, porque por fin comienzo a completar las figuras de las precuelas de Black Series. ¿Qué día decir Kid Fistos? Esto está para chascarro, pero lo vamos a dejar. Para que vean que uno comete errores grabando también. ¡Plo Koon! ¡Plo Koon! Una figuraza. Esta figura se basa en el molde de Mace Windu, una figura de Black Series de un nivel destacadísimo, una de las mejores del año pasado sin dudas, dentro del top 5 de todas maneras. y esta figura reempaca su traje, es un repack de cuerpo, y le añade las modificaciones, como por ejemplo la cara de Plo Koon, que está realmente hermosa, trae un sable que sí corresponde a él, a diferencia de... Estoy trabajando ya, terminan los últimos detalles de la figura, de la review de Kid Fisto, pero el sable, miren, el sable de Fisto no corresponde para nada, eso fue un carazo gigante, un problema como Hasbro. ¡Hazte cargo, por favor! Para el futuro, deja de meter sables, deja de meter sables como misceláneos, ¿cachai? Pero no, Plo Koon no, nada. Plo Koon metió exactamente el sable, quizá por qué va un poquito mejor, pero... Y la capa, o sea, si me quejaba de que Kid Fisto no traía capa, entonces me iba a quejar aún más de que Plo Koon no la trajera. Y se los digo porque este personaje siempre está con su túnica Jedi en las películas, nunca los vemos sin túnica, ni siquiera en la batalla de Genosis, por lo tanto hubiera sido casi que el sacrilegio que hubiera venido sin ella, porque para este personaje, como para el maestro Yoda, como para el maestro Kiadimundi, las túnicas son esenciales, nunca se las sacan, y por lo tanto tienen que venir con ellos. Por lo tanto es un acierto de Hasbro no haber desnudado a nuestro maestro, a nuestro maestro, uno de nuestros maestros favoritos de la serie de Clone Wars, como por ejemplo a estos dos, que lamentablemente sí, vienen sin capa, pucha, ya por último están sin capa harto más tiempo, pero Plo Koon hubiera sido imperdonable. Así es que estas son las compras en Star Wars Chile Collection y de la mano de Manolo. Como ustedes pueden haber visto, siempre trato de ser lo más objetivo posible en las cacerías, ya que bueno, muchas de estas tiendas a las que hoy no me pagan, o sea, esto no es buena publicidad, solamente para constatar el estado actual del coleccionismo y me gustó que Svader esté surtiéndose de una manera más veloz dentro de lo posible, también recordar que estamos en medio de una pandemia y también que Chile está en el orto del mundo, o sea, estamos abajo, 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 todo nos llega después. Así es que estoy muy conforme, estoy muy conforme con, ya ahora sí, tener estas maravillas cerradas, o sea, absolutamente cerradas y no tener que estar viendo ahí con nostalgia sus cartones anteriores y haber podido alcanzar estas figuras que para mí significan mucho, o sea, Plo Koon significa mucho para mí, mucho para mí, personaje que me gustó mucho en The Clone Wars, que yo lo utilizaba en J Power Battlers también, con mi amigo el Rodrigo, siempre jugábamos ese juego cuando chico, era bacán, de verdad, era muy bacán poder jugar con esas yo jugaba a veces con Adigalia también, fue en una época donde igualmente molestaban si usaban ese personaje, entonces, no, era muy bacán, muy choro, de verdad, gracias Jepro por haber hecho a Plo Koon, ya era necesario, y este boba para poder hacer la comparativa, y además porque la caja también está bacán, se ve bonita, está como metalizada, cuento que mejoró la caja de las Archive, o sea, perdón, de las Carbonate respecto a las del año pasado, y también se ve bonito ahí el logo de 40 aniversario, vamos a ver qué tal, vamos a ver si vale la pena, o definitivamente no vale la pena, y cómprensela normal, que está mucho más barata por lo demás, así es que espero sus comentarios chicos, qué les pareció esta cacería, qué les pareció la figura de Plo Koon, les tengo echado bien el ojo ya para poder hacerle la revisión, espero todo aquí en sus comentarios, por favor dejen su like para que podamos seguir haciendo estas cacerías, que yo sé que son una de las secciones favoritas del canal, y también suscríbanse, estamos a punto de llegar a los 3000 suscriptores, estoy emocionado porque también les tengo muchas sorpresas con respecto a ese tema, un abrazo, los quiero mucho, y que la fuerza los acompañe a todos, nos vemos en los siguientes videos, en las siguientes cacerías, tío 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 t